Caminito Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Caminito, que entonces estabas bordado de trébol y juntos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito, amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito, que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas, si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos Caminito a Dios Desde que se fue, triste vivo yo Caminito, amigo, yo también me voy Desde que se fue, desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito, adiós Bravo, bravo Caminito, este clásico de Juan de Dios Filiberto Bienvenida, Sanina, que placer traer a mujeres del tango Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un placer Un placer Javier Díaz González Javier, querido, que lindo Bueno, muchas gracias, un tangazo Un tangazo Y vos estás haciendo tu show también Estamos en el bar de julio, sí Vamos a juntarle a la gente Dirección Bueno, es Diagonal Norte y Cerrito Hay pleno centro, pleno obelisco ¿Dónde es, dónde es? Diagonal Norte y Cerrito Ah, perfecto ¿Qué días? Los jueves Estamos los jueves a partir de las 5 de la tarde Hasta que las velas no ardan Eso es bueno, eso es bueno Imaginamos también las redes sociales acompañan también para la difusión Sí, sí, son la clave de la difusión ¿Tienen Instagram? Tenemos, sí, podemos pasar Janina Fernández 2 es el Facebook Y Janina Fernández 2 en Instagram Encantó Perfecto, entonces el jueves estamos ahí en lo de julio Los esperamos Pero...